Para los Palacios y Villafranca, los datos de contagios siguen siendo esperanzadores, ya que la tendencia continúa a la baja. Ello hace que en el día de hoy, 2 de marzo, el Instituto de Estadística y Cartografía refleje en su portal que la incidencia acumulada de nuestra localidad está situada en la cifra de 57 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata del registro más bajo presentado por nuestro pueblo desde el pasado 31 de diciembre, jornada en la que se encontraba en 70,4. Hay que destacar que en estos momentos la tasa de contagios en la provincia de Sevilla es de 153, el triple que la palaciega. La actualización publicada este martes indica también que en los últimos 14 días se han diagnosticado de COVID-19 un total de 22 palaciegos y seis han enfermado en los últimos siete días. Esta mejora en la incidencia palaciega es el resultado del duro esfuerzo que viene realizando la ciudadanía para detener la expansión del virus en el municipio, así como las severas medidas restrictivas que se han tenido que asumir para lograr tal fin. La clave para mantener y mejorar estos datos sigue estando en la protección individual y el respeto al resto de medidas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en declaraciones ofrecidas hoy a un medio de comunicación, ha dado alas a una posible ampliación de los horarios para la hostelería y el comercio no esencial para esta misma semana. Los buenos datos que arrojan los indicadores de la pandemia hacen ver la posibilidad de ampliar los horarios para dar un respiro a un sector tan afectado por las limitaciones de la pandemia.